Música ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el último Agenda Carburando de esta temporada en el que vamos a tener la posibilidad de hablar con un amigo, con alguien que está yendo muy bien en el exterior y que tiene un futuro promisorio, que ya ha logrado cosas importantes. Le vamos a estar diciendo quién es en segundos. Primero, Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Cristian? Bueno, bien. Es lindo terminar el año dando buenas noticias y sobre todo con alguien que tanto la luchó y que tanto soñó, ¿no? Y también nos ilusionó a los argentinos de volver a tener un piloto en la Fórmula 1. Aquel camino fue truncado y hoy retoma su carrera deportiva. Sí, señor. En el exterior, ¿no? Sí, dale. Marcos Iber, con nosotros. Bueno, Marcos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hay una muy buena noticia que es ya a esta altura del año saber qué vas a estar haciendo el año próximo y además en la Europa Alemán Series que es un desafío muy importante, ¿no? De meterse en el mundo de endurance. ¿Cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Contento, ¿no? De estar de nuevo acá en Argentina y ni hablar poder terminar el año, así como decís vos. Después de tantos años en fórmula y demás, esta nueva oportunidad, ¿no? De un poco de reconvertirme como piloto, dejar un poco de lado lo que son las fórmulas, ¿no? Y pasar a lo que es endurance y más todavía en un campeonato como es ILMS que sin duda junto al WEC y a IMSA son los tres campeonatos más importantes del mundo de resistencia. Así que hay un buen desafío por delante. Marcos, muchos por ahí perdieron el hilo de por dónde andabas cuando dejaste de correr allá. 2019 fue la última temporada regular, ¿no? En la regional tuya. Pero bueno, después vino la pandemia en el medio, se cortó para todos. Correcto. ¿Esperabas que se reencauzara tu carrera deportiva? ¿Era lo que estabas buscando? ¿Te cae de sorpresa esta propuesta? Vamos a contarle a la gente, el MP3, vas a ir en la clase del MP3, vas a correr para el equipo Euro International, el de Antonio Ferrari. ¿Esperabas que se diera esto o te caía de sorpresa? La verdad que sí, ¿no? Es algo que busqué. Como decís, 2019, mi última temporada junto al equipo de Ralf Schumacher. Termina esa temporada y ya empecé a mirar en la siguiente, ¿no? De hecho, esa temporada ya yo estaba buscando algo de endurance y demás. Después de mis años en GP3 y Fórmula 3, que quedé tercero en el campeonato, cuando vi que era difícil seguir a lo que es Fórmula 2 y demás por presupuesto, buscaba el paso de este a Endurance. Se complicó un poco, recibí la oferta de Ralf Schumacher para ir a ayudarlo a Dave y demás en el desarrollo del coche nuevo y la tomé, obviamente, ¿no? Era otra temporada de asegurarme. Y bueno, terminé en 2019, empecé a trabajar en seguir en resistencia y demás. Vino la pandemia, me tuve que quedar acá en Argentina, pasó un año, ¿no? Que golpeó mucho a los equipos económicamente. Y 2021 lo mismo, quise empezar a correr, los equipos seguían necesitando mucho presupuesto. De acá, de Argentina, estaba, bueno, como siempre, un poco difícil la cosa. Y bueno, decidí, me fui otra vez a Europa. Estuve trabajando de coach, ¿no? Con unos pilotos que tenían Fórmula 4 y seguía buscando una oportunidad, ¿no? Hubo una prueba a fin de año con un equipo que necesitaban un piloto rápido, ¿no? Para ir al MP3. Probé con ellos, no terminé corriendo para ellos, pero me vi un equipo italiano que ya me conocían. Tenían referencias de cuando gané el campeonato italiano de Fórmula 4. Se pusieron en contacto conmigo, no lo dudé ni un segundo. Y esto, ahora, ¿no? En diciembre poder anunciar que ya voy a estar presente en la próxima temporada. Es increíble. Bueno, y uno sabe que el futuro del Campeonato del Mundo Endurance con el tema de los Cypercars y toda esta nueva reglamentación ha despertado mucho interés en equipos importantes, escuderías que están trabajando muy fuerte para sumarse ya con un auto que no es tan costoso y tan exclusivo como lo eran hasta hace muy poquito. Y evidentemente esto que surge en tu camino parece ser, ¿no? Desde nuestro lugar, que es un momento ideal, justamente por este contexto que se está abriendo, ¿no? Exacto, ¿no? Es un momento ideal en cuanto a la categoría, ¿no? Está creciendo y el año que viene ya, el año que viene, el año siguiente va a explotar con esto de LMDH que entran todas las marcas oficiales, llega Ferrari, Audi de nuevo, obviamente Toyota sigue y miles de marcas que entran, súper importantes que antes no estaban. Entonces es una puerta muy importante para los pilotos estos, los pilotos rápidos que quieren entrar como piloto de fábrico, lo que sea. Y como decís, es un momento ideal y más en mi caso que ya llego con cierta edad, ¿no? Hay muchos años de experiencia porque siempre suelen buscar además de pilotos rápidos a una vuelta el endurance es carreras mínimo de 4 horas, 6 horas, 12, 24, entonces es importante, ¿no? Pilotos con experiencia, en mi caso capaz no tengo tanta experiencia obviamente en resistencia pero sí muchas temporadas, 8 temporadas ya en Europa, así que suma. Sí, también va a llevar un tiempo de que termine de explotar, ¿no? Lo que va a ser la clase mayor de resistencia tanto en Estados Unidos como en el Mundial y te va a dar la posibilidad a vos de escalar, ¿no? Del MP3 pasar al MP2 y cuando todo eso ya sea una realidad a vos te va a encontrar firme, uno imagina, ¿no? Conociendo de tu talento. Por eso lo que decía Cristian, es el momento justo que se da esto. Vamos a hablar como si tuviese 40 y tiene 25. 25 años tiene y la realidad es que los chicos que están corriendo en el MP2 se ganarán su lugar en los nuevos equipos de los Hypercar y así van a generarse los espacios más adelante. Exacto, exacto. O sea, yo lo que necesitaba era, que era difícil en un momento, esta oportunidad de lograr entrar en el mundo del endurance, sea con GT, con el MP3, el MP2, la categoría me da un poco igual porque ahí esto, si demostrás velocidad, que manejas bien el tráfico y demás, el escalón no es grande, ¿no? Estás hablando que un MP2 es más o menos en tiempos como un GP3, el MP3 es un poquito más lento, pero no hay mucha diferencia de uno a otro, ¿no? Mismo el Hypercar 6 es un poco más rápido ahora tal vez, este año tal vez no tanto, pero una vez que ya estás ahí en el circo da un poco igual, ¿no? Con demostrar que vas rápido y que podés manejar bien el tráfico sin accidentes y demás, las puertas están ahí para abrirse. ¿Los circuitos los conocés todos? Porque hay muchos que sí. ¿Por Timão ya corriste también? Tuve las pruebas ahora de fin de temporada, voy a tener, creo, ahora ni bien vuelvo a Europa, los primeros tres son ahí por cuestiones de clima, que Portugal tiene muy buen clima y los conozco todos, sí, corrí. De hecho, Pol Ricard, Imola, que es mi circuito favorito, en la mayoría he hecho podios, victorias, así que tengo buenos recuerdos de todos. Bien, perfecto, por eso eso es muy importante. El campeonato empieza en abril en Castellet, ¿no? En Pol Ricard, sí. Y está la posibilidad también, muchos utilizan la Asian Le Mans Series en el mes de febrero, como plataforma y preparativo. ¿Está esa chance de que vos tengas la posibilidad de correr esas dos fechas para ir adaptándote o no? Está la chance, mi equipo no va a estar presente y va a estar presente, pero uno de los pilotos que era el que ponía el presupuesto para el campeonato se tuvo que bajar, entonces ellos no la van a hacer. Tenía ganas de hacerla yo como preparación y demás, pero bueno, ahora que firmé con ellos, si me dejan, obviamente, me gustaría ir, si tengo alguna chance, no es prioridad, pero me gustaría hacerla como preparación, obviamente, ¿no? Yo le quiero preguntar de su rol de coach y si el coaching es algo que entró como una especie de moda últimamente en el automovilismo o es algo que en Europa ya se usa hace mucho tiempo, porque de alguna manera también ha llegado a la Argentina, ¿no? Y algunos grupos de pilotos y pilotos están trabajando mucho para asistir a los nuevos pilotos. En tu caso, también estás abocado al tema del coaching y a apuntalar a los jóvenes que se quieren meter en el mundo del automovilismo, que nos cuentes un poco, por lo menos a aquellos que no están al tanto de qué es y cómo es ese trabajo, justamente, que nos des detalles de cómo es. A ver, este año estuve trabajando, como decíamos, con dos pilotos mexicanos que estuvieron en Fórmula 4, que es el campeonato que yo ya gané, y es un poco, ¿no?, brindarle... Obviamente los ingenieros suelen ser muy buenos y demás en los equipos, para lo más teórico, digamos, ¿no?, que es verdad, etc. Pero tal vez como el coach también es no solo un acompañamiento, en mi caso, ¿no?, con los pilotitos que vienen solos, en este caso vienen de México, primera vez, acompañarlos a las carreras y demás, también es un poco el soporte de ellos y la experiencia, ¿no? Tal vez no chocarse en ninguna pared, también en decisiones, ¿no?, de qué categoría ir, qué no, qué conviene, quieras o no, en mi caso fue, y me ayudó mucho Luciano Crespi cuando arranqué, ¿no?, que él había hecho ya, había hecho carrera en Europa, y es tal vez no chocarte esto, algunas paredes con decisiones, experiencia en pista, además, cosas que te sirven y demás, y la verdad que está muy bueno, ¿no? Yo viéndolo de afuera, mismo, es muy, muy importante, especialmente, no solo cuando arrancan, ¿no? A mí mismo hoy me vendría bien, tal vez uno, que sepa más de Endurance y demás, porque la verdad que es una ventaja, ¿no?, los pilotos que... Algo que te haya pasado con uno de los chicos que vos decís, bueno, ves, que esto, menos mal que estoy, ¿eh? A ver, consejos son miles, ¿no?, durante la temporada, pero en mi caso capaz que a algunos lo que más les costaba era dar un feedback del coche, ¿no?, desde a los ingenieros y demás, es algo que trabajé mucho con ellos, porque, por ejemplo, algo, uno de mis pilotitos, el problema que decía, el coche va mucho de cola, ¿no?, va mucho de cola, en mitad de curva, y era porque venía haciendo algo mal desde el ingreso, ¿no?, y capaz que el coche en realidad tenía una idea de trompa y no era lo que él expresaba, entonces los ingenieros iban totalmente para otro lado con el setup. Claro. Y eso es un poco lo que se puede ayudar con la experiencia que uno tiene, Marco, ¿cuánto costó cambiar el switch y decir, bueno, listo, Fórmula 1? Porque están todos seteados hasta cierto momento en que les cuesta bajarse ese tren, ¿no?, que tienen la cabeza seteada para decir, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, y se hace tanto esfuerzo para tratar de conseguir el apoyo, pero en un momento es como que, bueno, se acabó hasta acá, tengo que hacer el luto de alguna manera. A ver, yo fui desde un principio siempre muy realista, ¿no?, con lo que es Fórmula 1, a ver, sin ni más lejos, de los pilotos que hay en la grilla este año, el año que viene, cinco o seis corrieron conmigo. Bueno, Mick, que gané el campeonato, él quedó segundo, Lando Norris, Gasly, bueno, Albon, que ahora no está, pero está corriendo, Russell, ¿quién más? Con Ocon llegaste a correr. Con Ocon corrí, hay otro más, pero bueno, en fin, son muchos, ¿no? El 60, 70% de la parrilla de Fórmula 1 hoy corrió conmigo y les he ganado, me han ganado, ¿no? Pero bueno, hemos estado de igual a igual compitiendo. Por un lado, te motiva, ¿no?, el saber que podés estar con ellos y por otro lado hay que ser realista que no es solo talento, ¿no? Tal vez no es solo talento, velocidad, hoy la Fórmula 1 son muchos factores, ¿no?, los necesarios para llegar a Fórmula 1. Y en mi caso, bueno, cuando gané el campeonato de Fórmula 4 venía muy encaminado, después hice el paso que se llega, que era GP3, Fórmula 3 quedé tercero, y ahí cuando te das cuenta que pese a que tengas los resultados, las barreras empiezan a ser un poco económicas y demás, empezás a hacer el click, ¿no? Y en mi caso siempre estuve, lo tuve en la cabeza, ¿no? Por eso de 2019 ya quería tener esta chance de poder ir al mundo del Endurance, que tal vez para pilotos que no tienen tanto presupuesto, pero que pueden demostrar velocidad es una muy, muy buena, muy buena chance. Cuesta aceptarlo, cuesta, pero te lo tenés que tomar bien, ¿no? En mi caso es lo que te digo, yo cuando veo una carrera de Fórmula 1 que veo a los chicos que corrían conmigo, que me llevo de 10, me ponen contento. ¿Te hablás con alguno de ellos? Sí, con alguno más, con alguno menos, que capaz no tenemos pica. ¿Con quién está aboniendo y con quién tenías pica y no te hablás? Con Landon en su momento y demás todo bien, con Russell también lo conozco bien, que corría conmigo. Conmigo obviamente hay bastante más pica. Depende con el que peleaste más de cerca o no tanto. El que le ganaste, no tenés. El que le ganaste o peleaste mucho, no tenés más pica. Y más todavía si corrió en un equipo distinto, ¿no? Porque viste el automovilismo en ese sentido, con el compañero de equipo te llevas muy bien, pero con lo de los otros equipos normalmente no tanto. Y este fue el caso. Y bueno, a Mick ahora que lo terminan sumando bien como piloto de reserva de Ferrari, ¿no? Una noticia también de los últimos minutos. Exacto. Bueno, no la sabía esa, pero bueno, era imaginable, ¿no? De hecho yo cuando corría en Fórmula 4 con él, ya se sabía que iba a ir a Fórmula 1. O sea, y ni hablar que después... Vos fuiste un obstáculo incluso, ¿no? Se podría decir, claro, sí. De hecho el único campeonato que no ganó Mick fue el de Fórmula 4. Después hizo los deberes y no es que está ahí por nombre, ¿no? Va muy bien. Es un piloto muy completo, tiene mucha presión. Hoy por hoy no puede demostrar nada en Fórmula 1 porque está en el Haas, que no anda ni para atrás, ¿no? Pero bueno, está con Mazepin que también va muy bien, si bien tiene presupuesto. Está bien, pero le ganó 20 a 2 en clasificaciones a Mazepin, ¿no? Exacto, ahí tenés el caso. Va muy, muy bien. Ganó la Fórmula 2, ganó la Fórmula 3. Es un gran piloto, no es tan porque sí, ¿no? No le ganaste a cualquiera, eso es lo que quiere decir. Vos imaginás, digamos, tu nueva etapa es para empezar a ser piloto profesional cuando digo piloto profesional es vivir del automovilismo. Muchos de los chicos que por ahí no pudieron avanzar en el automovilismo europeo, lo primero que hicieron fue, me vuelvo a la Argentina a correr en el SuperTC 2000, a correr en el turismo carretera, a correr en las categorías de acá. Vos, sin embargo, insististe con estar allá. ¿La idea es ser piloto profesional, vivir del automovilismo en Europa? Sin duda, sin duda. A ver, y más todavía ahora que se abre la chance esta, ¿no? Que sin duda se puede hacer una carrera profesional muy, muy buena. Y con lo que vos decías, aún más con lo que está creciendo el mundo de Endurance. No solo en los prototipos, sino en los GT también. Hay una chance muy buena porque están todas las marcas. Sin duda estoy buscando eso. También lo estuve haciendo sin ir más lejos estos años con lo de coach y demás, ¿no? Pero me gustaría. De hecho, el automovilismo argentino es algo que siempre, que tengo la espinita, ¿no? Que siempre quiero hacer una carrera. De hecho, vengo, ayer hizo el sponsor de Diego Ciantini, que era mi compañero, muy amigo mío. Me di una vuelta en el TC, la primera vez que me subo uno y me encantó, ¿no? Carreras de SuperTC 2000. La verdad que lo sigo todo el automovilismo de allá. Estoy al tanto de todo. Tengo ganas de correr, pero bueno, quieras o no, toda mi carrera fue en Europa y demás. Entonces, sigo apuntando allá porque capaz que se me es un poco más fácil no conseguir allá que acá. Igual, está bueno eso que decís porque algo que he notado yo en los últimos tiempos, tal vez viene desde hace décadas esto, que el automovilismo argentino no le abre la puerta fácilmente a los pilotos que están creciendo en el exterior. Como que es muy difícil que chicos que nos representan afuera, que ganan campeonatos, que andan muy bien, vengan acá a la Argentina y tengan las puertas abiertas en equipos importantes. Como que... Han corrido los 200 kilómetros, ha corrido... No, no, pero lo he notado en varias ocasiones. Ha corrido a la Fenestras, ha corrido Pechito López, ha corrido en su momento regalía. Una cosa son 200 kilómetros. Este año me gustaría, tengas en cuenta. No, vos decís de manera regular. Claro. Eso sería bueno como un segundo programa para los chicos. Ofrecimiento, porque hay momentos en la carrera de ellos que, como en toda carrera, hasta en todos los deportes, que de repente la actividad se frena una temporada o no estás en el mejor momento y... Le serviría para estar más en tren. Estar corriendo en un buen... Pero no hay ofrecimiento, hay como... No sé por qué pasa eso, algún recelo o algo, pero bueno, ojalá que lo consideren a futuro. Por lo que en algún momento pudiste haber corrido acá, por lo menos en algún momento, en algunas categorías, así como hay pilotos que están afuera hoy, que también no tienen muy claro el panorama, como ahora sí lo tiene claro él, que tampoco tienen la chance de correr acá y que lo ha demostrado afuera. Yo recuerdo en otros tiempos que enseguida los equipos del Super TC2000, en especial, se desesperaban por agarrar, a ver el piloto de Europa que volvía a agarrarlo. Fue el caso de Fontana, fue el caso de Tuero, el caso de Silva que dejó Japón y se vino Bugliotti. Bueno, hay muchos de los chicos que entraron directamente al TC2000. No ha pasado en los últimos tiempos, es cierto, en esa captación de talento. ¿Qué pensás de lo que les pasa a los chicos argentinos? ¿En qué etapa se está ahora? Que creo que debe ser la más pobre de todas, sacando a Colapinto ahora que vos retornás, debe ser la etapa más pobre de pilotos argentinos, de presencia de argentinos afuera. ¿Viendo a Barrio que, con el talento que tiene, está corriendo en Argentina y no tiene la posibilidad de ir afuera, por ejemplo? Por un poco, sí, es lo que vos decís. No tenemos ningún piloto, entre comillas, chiquito, sacando el caso de Franco, de Colapinto, que va muy, muy bien. No hay ninguno que arranque, ¿no? Franco ya tiene una carrera, quiera o no, hecha en Fórmula 4 y demás. De hecho, bueno, ahora que lo nombrás, le mandé un mensaje a Jorjito Barrio que viene. Él arrancó en el karting y demás en el mismo lugar que yo, en lo que es la ZK y demás en Mar del Plata. Lo conozco bien de chiquito, creo que así. De hecho, le mandé un mensaje a ver qué posibilidad había de que vaya a hacer una prueba, ¿no? Le mandé un mensaje de lo bien que andaría. Como él, me imagino que va a haber varios más que están al nivel para poder ir a Europa y andar muy, muy bien. Justo me respondió, ¿no? Que ahora que está con Toyota, si no me equivoco y demás. Que bueno, obviamente, ¿no? Me imagino que los equipos acá lo deben querer con lo bueno que es. Pero sin duda es un piloto que se podría proyectar 100% a hacer una carrera muy, muy buena en Europa. Tal vez es difícil, ¿no? El salir, capaz el limitante es un poco lo de siempre, ¿no? Lo económico. Capaz que arrancar hoy de cero tal vez es difícil, ¿no? Ese es el problema. No, pero aparte del proyecto que siempre faltó acá, ¿no? A través del tiempo, el proyecto a largo plazo. Exacto. El proyectarte acá cinco años, voy a tener la posibilidad de llegar. O por lo menos tener la chance de estar ahí en el candelero. Ahora, si vos tenés el dinero para correr el año que viene y después no sabés qué va a pasar, y bueno, ya ahí lo tenés que empezar de otra manera. Claro, el tema del... Me encaso ahora en este campeonato de ILMS. Lo que me abre las puertas, claro, sin duda son los resultados y las temporadas que tengo atrás, ¿no? Pero hoy el arrancar a correr a Europa y el problema es que están cada vez más caros los campeonatos, ¿no? Sí. Los puestos están yendo cada vez más para arriba. Vos haces el repaso en los últimos 15 años y paso siempre lo mismo. Salvo aquel intento con Pechito en lo que fue la estafa de USF1. Después no hubo apoyos prácticamente, ¿no? Ni regalía, ni en el caso tuyo. No, el cuello de botellas en algún momento que se hicieron. El caso de Baltasar Leguizamón que también golpeó la puerta. Gente que casi de la misma época que se podría haber revertido. Si vos hoy te dijéramos, bueno, armemos una comisión de pilotos como para decir, bueno, planteemos un proyecto, ¿qué se puede hacer para que los chicos que salgan a un Jorjito Barrio no tenga que quedarse en Argentina y pueda tener la oportunidad de hacer pruebas afuera? ¿Qué harías? Te llama Matías Lamens, el ministro de Deportes, y te dice, che, necesito pensar cómo proyectamos los chicos afuera. Habría que pensarlo, ¿no? Sin duda se puede hacer algo bueno, especialmente con los chicos que están destacando, ya que quieras o no tienen un año de Fórmula Renault, demás, tienen una edad muy buena, como es el caso de Jorjito. Tendría que ver, debe haber alguno más, ¿no? En su momento creo que se hizo en la época de, que creo que fue Altuna, Huerno, si no me equivoco, ¿no? No, la época de, vos decís los premios para ir a hacer la prueba allá, pero era una prueba y volvían que lo hacía Renault, pero después el único proyecto privado sacando el de ustedes, el de Jenser, el de Luciano Crespi, el único que hubo fue el del Lincoln Sport Group, con Pechito López, Guerrieri y Altuna. Por eso decía, yo le acompañé una prueba de Fórmula 3000, Altuna, en aquellos tiempos. Bueno, hace muchísimos años, ¿no? Sí, 2001. No hace tanto. Es lo que decís, ¿no? Lamentablemente, como pasa el tiempo. De hecho, lo que hablábamos atrás de cámara, ¿no? Decía, para mí fue ayer, ¿no? La primera prueba que hice en Valencia, y me salieron los recuerdos en Facebook, que hace nueve años estaba girando por primera vez, ¿no? Vuela el tiempo. Pero lamentablemente, es como decís, estos últimos diez años, si vos analizás los pilotos que estamos corriendo fuera, y tenemos varias temporadas más, somos los contactos con los dedos de la mano. Pero, ¿debería ser el Automobile Club el que impulse esto? ¿El Automobile Club argentino? ¿Debería ser la CDA? ¿Debería haber un fondo? Para mí, la CDA debería ser uno de los pilares fundamentales para abrir el camino, para reunir el apoyo. No solo a la licencia, tiene que moverse para juntar el apoyo. Incluso una parte de... Unir el apoyo, hacer el nexo con, tal vez, el gobierno que a través de empresas también puedan colaborar, como se hizo toda la vida. ¿O un porcentaje de lo que se recauda el Automobile Club argentino en todo el país? Puede ser, también. Que creo que hasta incluso está en el estatuto. Sí, bueno, sería muy interesante. No, no, de eso no tengo ni idea, pero sí, al menos, tal vez no va a... Intentar no dejar escapar los talentos, ¿no? Hoy lo que es la fórmula, creo que lo que es la fórmula metropolitana, creo que se llama fórmula 3 metropolitana ahora, el parque era increíble de pilotos que había, la cantidad que había. Y estoy muy seguro que los chicos que están andando bien, están destacando ahí, están al menos al nivel para intentar hacer una chance en lo que es un Fórmula 4 o una Regional. Al menos tener la chance de probar, ¿no? Porque en mi caso, con Jenser, yo era, si no me equivoco, había un premio que fue, en su momento fueron a probar Tallerman, Merlo, que había salido campeón de la Fórmula Renault, y yo me llevó Luciano porque estaba trabajando con él en el Mar del Plata y anduve muy bien en las pocas pruebas que hice, tenía 15 años, era muy chiquito. Entonces me probaron y ese día que probamos en Jenser, en Valencia, hace 9 años de esto, anduve muy, muy, muy bien. Me levanté con el pie derecho, no sé por qué anduve bien. Pero bueno, Jenser Teni, un sponsor, o se había bajado un piloto, no sé qué pasó y a la temporada siguiente, como era un proyecto muy bueno, el equipo me apoyó a mí, el equipo me apoyó. Y después gané el campeonato con ese equipo y le sirvió tanto el equipo como a mí, ¿no? No, y después hay otra cosa. Pero el tema es poder mostrar, sería espectacular poder mostrarlo a Jorjito afuera y a algunos más de los chicos que se destacan acá, ¿no? Vos lo podés contar por tu propia experiencia, porque vos podés elegir 3, 4 chicos que van muy fuerte, pero después tenés que reunir otras condiciones para bancarte estar afuera, para bancarte la soledad, para bancarte determinadas situaciones que tenés que afrontar siendo muy joven en el exterior, muchas veces con la soledad, más el idioma, más un montón de cosas, ¿no? Eso ya es en uno, ¿no? Eso ya es en uno. Y cuánto da, ¿no? Por el sueño, porque de afuera parece muy fácil, el Oeste está en Europa viviendo, es un sueño, lo es. Y soy una afortunada y estoy muy, muy agradecido. Pero bueno, tiene la parte difícil. Yo ya estoy acostumbrado, estoy bastante bien ahí, pero al principio fue muy difícil. Cuando me mudé a este pueblo de Suiza con Jenser, con 16 años, alemán, no entendía nada, estaba solo, y me fui de mi casa que no sabía ni hacerme un huevo, ¿no? Y de un día para otro el irte a vivir solo y demás es difícil. Pero bueno, es lo que vos decís, tenés que estar muy mentalizado y con el proyecto muy claro. ¿Cómo es ahora el verano? Vos estabas viviendo en Valencia, vas a estar en Mar del Plata todo el verano. Vas a estar en Mar del Plata que vas a estar tranquilito. Tranquilo, sí. Tranquilo, Mar del Plata que vas a estar tranquilo en la temporada. Para los que no quieran la feliz, la gran ciudad argentina. Sí, lo es, lo es, sin duda. Ahí la tenemos a Caracholi que también es marplatense. Digo, ¿cómo es? ¿Cuánto te cambió tu receso ahora? ¿Cómo hubiese sido y cómo va a ser? No, la verdad que sinceramente suele ser hace ocho años más o menos lo mismo, ¿no? Está el receso de invierno, no hay actividad en Europa en enero, nada. Desde el 15, 20 de diciembre hasta la primera semana de febrero no hay absolutamente actividad. Muy frío, no tiene sentido ir a girar. Entonces siempre me viene bien, me escapo, me vengo a Mar del Plata. Estoy enamorado de Mar del Plata, de Argentina. Y cuando puedo tener un mínimo tiempo para escaparme, me encanta estar acá. La familia, amigos, todo, ¿no? Que venir a verlos un poquito. Y en este caso, cómo me cambió, obviamente, la preparación, ¿no? Que voy a tener que hacer para este año. Una pretemporada. Ahora, ahora nomás voy a arrancar a hacer karting lo más que pueda para estar, para agarrar un poco de velocidad. Más todavía que hace bastante no me subo un auto. Si bien giré y demás, el ritmo de carrera lo tengo que volver a agarrar un poquito. Voy a ver si puedo girar en algún fórmula Renault acá o lo que sea. Probablemente tengo un amigo que tiene un equipo acá, el Dital, seguramente daré unas vueltas con ellos. Para agarrar un poquito de velocidad, disfrutar, cargar las pilas, que se viene una temporada dura. Y lo bueno de estar afuera, ya asegurado el año que viene, es que tus viejos, sobre todo Fabián, tienen asegurado varios viajes para acompañarte, ¿no? Y van a tener que hacer el esfuerzo y venir a visitarme, exacto. De hecho, está como loco, ya está pensando, me tengo que alquilar la casilla, para ir a la primera carrera. Le digo, hijo, tranquilo, que vamos, EILM, el campeonato europeo. Le digo, no podés caer así nomás. Claro. Sí, no pasa nada, bueno, está bien. Que no le pegue a la mesa como yo a Bertappen, decimos. No, no, no. No, es más tranquilo, controlado. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, no sé si te queda alguna consulta más. No, no, detalles que a mí me encantan conocer siempre de la trastienda del llamado de Antonio Ferrari. Sobrino, nieto de Enzo. De Enzo, sí. El dueño de Euro International para el equipo que vas a correr. Nada, si se dio algo llamativo en el llamado. Esas cosas siempre están buenas, ¿viste? Porque además no te las esperabas. Fue como lo mismo que me pasó con Schumacher. Cuando firmé en 2019, me llegó, te acordás, les conté, me llegó un mensaje por Instagram. Che, te mandé un mail, lo respondé, lo llamé, me dicen, ¿querés correr? Sí, ¿cuándo? La semana que viene. Bueno, ahí voy. Me agarré la valija y fui a correr. Fui a Alemania a hacer la butaca, de hecho. Y con esto fue similar. Hice la prueba y estaba trabajando con este equipo Virage para ver si me podía subir y demás. Y cuando se enteró Antonio, ¿no? Euro International que estaba probando que quería correr en el MP3. Ya, conmigo. Me llamó de una, atendió el teléfono y, bueno, Marco, Antonio, yo de momento, Antonio Ferrai, pero no sabía que tenía relación ni nada. Y me dice, ¿querés correr el año que viene el MP3 con mi equipo? Le digo, me gustaría. Le digo, estoy trabajando con esta gente, pero te voy aclarando de momento que presupuesto y demás. Estoy trabajando, pero complicadísimo. No, no tengo, no hay problema, no hay problema. Pero venía a correr con nosotros, vamos a firmar y esto, esto fue hace dos semanas. Y nada, se cerró en una semana, lo mismo, lo que vos decís, no me la esperaba. Y se cerró en una semana el correr y el MES, uno de los campeonatos más importantes. Y, bueno, la importancia que lo tenía que anunciar, sí o sí, este año. Así que, a la locura. Fantástico, fantástico. Bueno, nos pone muy contentos que estés viviendo esto. Y, evidentemente, vamos a estar en contacto ya más seguido y siguiéndote con mucha atención todo el año próximo. Así que, abrazo grande y gracias por estar acá, Marcos. Gracias a ustedes, chicos, por el apoyo de siempre. Un saludo ahí a todos los que están mirando y demás. Y vamos a intentar representar, como siempre, lo mejor posible. Si hay que salir a acompañarte a correr en la Rambla, avisar la segunda de enero, yo te tomaré los tiempos sentadito en la Rambla con el mate ahí al lado, pero te puedo acompañar. Te tomo la palabra, vamos a comer junto a Mar del Plata un pescadito o algo. Muy bien, así me gusta. Yo prefiero acompañarte a Spa o a alguno de esos lugares. Vos estás acostumbrado a ir a los circuitos del mundo. Qué mal. Bueno, sobre el final, porque va a ser la última agenda carburando y aprovechando también que está Marcos, también se están esperando las buenas noticias respecto a Franco Colapinto, que en las próximas horas, en los próximos días, va a haber novedades respecto de su futuro, que estará ligado a la Fía Fórmula 3 seguramente, a la Fía Fórmula 3, probablemente en el equipo MP. Todo va hacia esos lados. Y ojalá que llegue con la noticia de que va a haber un apoyo del gobierno argentino, del Ministerio de Deporte, que algo se está trabajando para eso y sería una muy buena noticia que eso suceda. Bueno, nos vamos agradeciéndote, deseándote felices fiestas también para vos, para toda tu familia y para todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todo el año aquí en la agenda carburando, hablando de lo que más nos gusta, que es el automovilismo y todo lo que lo rodea. Así que nos reencontramos seguramente a través de carburando.com. Toda la información sigue de manera permanente y en las distintas plataformas digitales de carburando que vamos a seguir estando. Así que muchas gracias por todo lo de esta temporada 2021 y felicidades. Chau. Chau.